...con 6, tome nota porque venimos con una efectividad tremenda con el numerólogo. Vamos con los arianos que en el amor están para traqui, en la salud están muy bien y le tienen que jugar al excusado que es el 91. Los Tauro, en el amor, ahí, a cuidar, a ver, a ver los taurinos ahí, Ivana, tranqui, salud, muy pero muy bien, si soñas o con algún muerto en sueño, viste que algunas veces... Uy, yo, que sueñen conmigo que tengo sueño. Al 70 jugále entonces. Vamos con los Géminis que están con incertidumbre en el amor, muy bien, en la salud y le tienen que jugar al 98 que es la bandera. Vamos con los cancerianos, el amor ahí, ahí, están ahí en capillita, salud muy bien y le tienen que jugar al 29 que es San Pedro. San Pedro, bien. ¿Qué pasa con los Leo? Leo está de 10 más IVA en el amor, en la salud con incertidumbre le tienen que jugar al 81 que son las flores. Pasamos ahora a Virgo, en el amor para atrás, en la salud para atrás, pobre los Virgos que le tienen que jugar al 62, inundación. ¿Qué pasa con los Librianos? Bueno, están muy bien en el amor, eso pasa en la salud, están un poquito para atrás hoy y le tienen que jugar al 64 que es el tanto. Los Scorpio, bueno, un gran signo de pregunta para los Scorpianos y encima le tienen que jugar al 17 que es la desgracia. Vamos con Sagitario, a ver Marianita, amor. A ver Maru, a ver, a ver. Cortate quieta. Salud está de 10 más IVA y jugále a la manteca. Manteca, manteca. Manteca, manteca. Está bueno. Los Capricornios están ahí también, pachuchos en el amor, en la salud para atrás y tienen que jugar no con la vaca, sino jugarle a la vaca. A la vaca. No, sale el 54, pero sale de acá. A ver, el Agui, amor estás de 10. Para nosotros, perfecto. En la salud estás de 10. Sí. Y payaso, no vos, sino jugarle. Le tengo que jugar al 75. 75. Bárbaro. Y vamos con la vaquita que en el amor, viste, empieza a llegar el viernes y empieza a descagar la carita. Amor ahí, hay que cuidarse un poco. Salud, incertidumbre y jugále al 42 que es la zapatilla. La zapatilla. Me están diciendo que caminen, Alberto. Exactamente. La zapatilla y la zapatilla. Hay que caminar un poco. Que camine.